El juego de los jugos nunca ha sido lo mío. De verdad, me parecía muy muy difícil llegar a armar todos los cuadraditos del mismo color. Imaginate las horas que me he pasado intentándolo. Pero, sin embargo, encontré un grupo de chicos que por suerte ellos lo hacen muchísimo mejor que yo. Liss y Alejo, ¿cómo nació el grupo? Porque son todo un grupo. ¿Y cómo se llamarían? ¿Locos por los cubos? ¿Cómo? Steve Cubers, básicamente. ¿Así se llaman? Tienen hasta nombres. ¿Y cómo nació? Nació hace como tres años por un chico que se llama Mauro, que aprendió a armarlo por YouTube. Y él enseñó a sus compañeros de la técnica 2, que sería mi hermano Facundo, que no vino, y su compañero Cristian. Empezaron a mejorar, a buscar nuevos métodos para armarlo más rápido en internet. Y bueno, empezaron a practicar el método Frivich. Es un método inventado por Jessica Frivich, una húngara, que es un método para hacerlo mucho más rápido. Hay dos partes, uno es el reducido y el otro es el método completo, que es de 42. Este dole, que es armar las dos primeras capas. Después el OLL, que es orientar la última capa. Y PLL, de permutar la última capa. O sea, son más de 100 algoritmos. Los algoritmos son una secuencia de pasos que conllevan a la solución de algo. Por ejemplo, en este caso, lo que yo usaría para armar la pirámide sería un algoritmo, una secuencia de pasos. Yo hago abajo, abajo, arriba, arriba, giro hasta arriba, a la izquierda, perdón, subo la cara de arriba, giro, a la derecha y bajo. Ese es un algoritmo, una secuencia de pasos que te llevan a solucionar algo. Y con el cubo 3x3 también se usan esos algoritmos. Solo que son diferentes, porque esto es una pirámide, digamos. ¿Y en dónde está la dificultad? Si te gusta este hobby, digamos, la dificultad sería bajar los tiempos, porque al principio cuesta. Pero con práctica nomás y estudiarse los algoritmos que ya dijo él, ya podría, sin problema, bajar los tiempos. ¿Y son de fijarte, por ejemplo, en lo que hacen otros en internet y esas cosas, o solo entre ustedes? Básicamente, un poco de las dos, porque para empezar en el cubo creo que todos acá aprendimos de internet, digamos. Y alguna vez cuando necesitamos ayuda para mejorar los tiempos, nos consultamos entre nosotros otros tipos de algoritmos. Consultar, ¿cuánto de lo que practican acá les sirve en otras cosas de la vida? En memoria, nada más. En memoria nos sirve. En la memoria, en la velocidad, agilidad mental, en los procesos para solucionar algo en la vida. Sí, porque antes de comentar más, nos comentamos a ver por dónde vamos a empezar. ¿Y cómo es pertenecer a un espacio donde hacen todos lo mismo y donde están todos muy apasionados por esto? Que está bueno porque es algo que tenemos en común, que sin conocernos ya sabemos que podemos hablar libremente de eso. ¿Vuelan a un mismo idioma? Claro. Cosa que no se podía en otras situaciones o con diferentes personas que no compartan este gusto. ¿Y qué hago yo si me quiero comenzar a enganchar? Lo primero que tengo que hacer para tomarle cariño a los cubos. Para engancharse tienes que empezar a intentar armar el cubo de Rubik, el clásico, que sería el 3x3x3. Se llama así porque de este lado tienes tres lados, tres lados y tres lados. Y digamos que cuando vos aprendés a armar este, van a ir con el tiempo a vos conociendo otros cubos. Y si te llama mucho la atención, vos te vas a volver muy adicto a esto, digamos. Y por ejemplo va a llegar a armar cubos como el 4x4. ¿Ese va difícil? No, lleva más tiempo. Prácticamente el proceso de este es casi lo mismo. Pero si vos te pones a ver, los cuatro colores de estos forman un centro y estos dos colores forman este color. Y las esquinas son las mismas. Lo que habría que hacer es resolver los centros, las aristas y después armarlo como si fuera este. Eso ya también con más práctica. Y después está el 2x2, que es básicamente el 3x3, sin los centros y sin la arista. Son solo esquinas. Bien. Inclusive ustedes se toman el tiempo. Vos tenés ahí un aparatito. El aparato ese se llama timer. Es un cronómetro especial que sirve para que cuando vos ponés las manos, agarrás el cubo y cuando terminás de armarlo, ya parás el tiempo y podés cronometrarte y saber cuál es tu tiempo de ahí justo. ¿Y el tuyo cuál es? Yo en menos de 35 segundos. ¡Guau! Pero no soy el más rápido que tú. Carlos lo arma. ¿Vos en cuánto? Yo en menos de 30 segundos, casi igual que él. Y lo bueno de la junta es que a veces, para matar el tiempo, competimos entre nosotros. Y empezamos al mismo tiempo y veamos quién lo arma más rápido. ¿Cómo los pueden encontrar? ¿Cómo se encuentran a este grupo? ¿A este grupo? En Facebook está el grupo Nova Rubik, que es de Jucuy, Salta y Tucumán. Bueno, invitar a la gente para que se sume a este grupo y felicitarlo porque me encanta el COVID que tiene. Bueno, si a ustedes les gusta armar cubo y quieren juntarse con más gente que nosotros, podrían buscarnos en el grupo Nova Rubik, como dijo ella. Y podríamos realizar juntadas, conocerlos entre nosotros. Y lo más importante, armar cubo, digamos, que para eso están juntadas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!